¿Qué tal amigos de Black & Why? El día de hoy estamos en el mejor restaurante de San Martín de Porra, estamos en Cangrin Resto Bar. Y el día de hoy vamos a hacer una nota de prensa y nos van a decir cuáles son sus mejores platos, qué nos ofrecen y qué cosas tienen de sorpresas. Acompáñenos, nota exclusiva para Black & Why, vamos. Pase, pase adelante, adelante señorita caballero, venga a dibujar de lo mejor acá en Cangrin Resto Bar que está de moda, venga que pase adelante, adelante caballero. Mi gente de Black & Why, estoy aquí con Giorgio. Giorgio, ¿cómo está papi? Hola mi hermano, bienvenido acá a Cangrin Resto Bar. Nos veo después de tiempo. Giorgio es el encargado de la zona de Cangrin Resto Bar San Martín de Porra, ¿no? Claro, no, yo soy acá, yo soy el bravo acá. Acá le voy a mostrar todo lo que es Cangrin Resto Bar. Cangrin Resto Bar se ha puesto muy de moda. Nos dicen que ustedes tienen un super reto de unas alitas picantes. También tienen unas hamburguesas que la gente me dice, me chorrea por acá, por la... Pero, ¿qué más ofrece Cangrin Resto Bar? ¿Solamente eso o también ofrece trago? Ofrece sobre todo una experiencia, una experiencia culinaria, en bebidas, tenemos las mejores bebidas, mejores comidas, las mejores alitas. Y por eso justamente nos inspiramos en el tema del reto de las alitas. Diez alitas que tienes que comerte en dos minutos más tu bato de gaseosa y automáticamente Cangrin Resto Bar te regala mil soles. ¡Ah, ahora bien! Al contado, así, 100 tras 100. Anteriormente teníamos otro reto similar que nos ganaron y ahora hemos renovado las alitas, son las reales alitas y el real picante. Aquel que quiera venir a retar a Cangrin Resto Bar todos los días, estamos activos en este tema del reto. ¿Qué te parece si nos invitas a pasar y vemos cómo es Cangrin? Vamos, vamos, para que puedan probar la delicia. Vamos gente, vamos. Mi gente, de Black & White, ya estoy aquí ya sentadito con Giorgio, me viene explicando el reto y las cosas y me he quedado sorprendido porque la gente viene y pregunta por el reto. Yo la verdad no me he atrevido a decirles a pasar todo el reto porque yo soy, a mí me gusta el picante, pero un abuso, comerse diez creo yo, primero hay que probarlo. Cuéntame tú la experiencia, ¿qué tenemos acá? Mira, acá está la Royal, una hamburguesa clásica que lo vas a encontrar en cualquier lado, pero no como en la Cangri. La diferencia aquí es la hamburguesa, que es muy buena, y las cremas que lo acompañan. Cremas son de la casa, exclusivas, no las vas a encontrar en otro lado. Cuéntame de esto, que esto es lo que me vuelve loco. Esta es la ronda de alitas, ¿ya? Son las mejores alitas acá en todo San Martín de Porres, nuestras acevichadas. Oh, oh. Tenemos la búfalo y tenemos la barbecue. Las búfalos son las picantes, acevichadas y las barbecue. La barbecue, exacto. Si no puedes comer una búfalo, no puedes comer el reto de alitas. Aquí tiene parte de lo que viene el reto de alitas, el verdadero majunge del ají. Pero el reto de las alitas picantes consiste en que te tienes que devorar diez alitas picantes en dos minutos. Obviamente con tu vaso de gaseosa. ¿Y te ganas el premio de qué cosa? Mil soles, pues hermano, mil soles de arranque. O sea, son mil soles constantes y sonantes, nada que mañate de podito, no, al instante. En vivo porque nosotros transmitimos live en vivo para que la gente sepa que se está cumpliendo la promesa de pagar los mil soles. Ah, ya, o sea, las del reto son más picantes que estas. Claro, las del reto son, estas son dulces picantes. Las del reto son picantes. Si tú me dices que el picor de la prueba es más fuerte, yo no creo que lo pasaría. Claro, pues como te digo, estas son dulces picantes, es como que para el público en general. Ese picor, pero rico, porque a mí sí me gusta el picante. El picor rico de quererlo seguir comiendo, aunque quizás, quizás hermano. Puedo traerte un par de alitas solamente para que pruebes y veas realmente si pasaría. Yo voy a venir una próxima vez a Saní con Manuel. Y Manuel yo sé que él se puede pasar el reto. ¿Sí o no? ¿Tú te motivarías si te dicen que te dan a pagar mil soles, sí o no? De frente. Entonces, aquí en Cangri Resto Bar tienen el reto de las alitas. Todos los días puedes venir con tus 35 soles, que es el costo de la inscripción. Vienes, pagas tus 35 soles y automáticamente te mandamos a preparar tu ronda de alitas, que son 10 alitas. Ultra picantes. Más tu base gaseosa, te ponemos la mesita, todo, y empieza el reto en dos minutos. Y te lo acabas en dos minutos. De mi billetera saco mil soles. Un constante y sonante te lo voy brindando. Y ya tendríamos que nosotros innovar un nuevo reto, pues ya nos ganaron, ¿no? Exacto, exacto. Ojo de que estamos en la sucursal de San Martín de Porres, porque también está el otro sucursal que es en Alcayao, ¿no es cierto? Este es Cangri Resto Bar, Avenida Perú 3131, San Martín de Porres. Tenemos la otra sede que está en Carmen de la Legua, Avenida Poses 624, que ese es Cangri Burger, ¿no? Si quieres venir a discotecar, quieres venir a bailar un ratito, tenemos VIP también, segundo nivel. Pero dime, ¿siguen habiendo espectáculos aquí? Sí. Anteriormente estábamos, ¿no?, haciendo el tema de orquesta. Incluso estuvo el de E-Star, que hizo el último evento de reggaetón que hubo acá. Pero después tuvimos algunos inconvenientes y ahorita tenemos todos los permisos en regla. Pero por el momento estamos suspendidos en tema de eventos de... De artísticos, de orquesta, por así decir. No, pero igual tenemos el tema de DJ en vivo, sobre todo los sábados tenemos DJ en vivo. ¿Todos los días y de qué hora a qué hora? A partir de las 5 de la tarde. Fin de semana estamos hasta las 3 de la mañana, ¿no? Tenemos que igual, este, acatarnos a la normativa. Indirectamente igual nos afecta, nos afecta bastante. Tenemos que dar el ejemplo, se podría indicar, ¿no? Entonces, nada, tenemos que acatar las normas, nada más. He visto que también tienen unos tragos. Uy, no. Y es lo que te prometí. Dos de los mejores tragos de la casa, porque todos los tragos son buenazos. Entonces, ¿qué te parece, Giorgio, si me voy para allá y voy a ver cómo se hacen los tragos? Claro, para que ahí el barman Octavio te enseñe a preparar uno de los tragos. Quizás te vuelves un barman, ¿no? Cambias de carrera. Ay, 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 me veo como barman o como Robin. Vamos a ver, ahorita regresamos. Vamos a la barra. Aquí estamos en el bar de Kangri Resto Bar, mi gente. Estamos con Octavio. Papi, me dicen que Kangri Resto Bar tiene dos tragos súper exclusivos. ¿Cuáles son? Exactamente. Bueno, ahorita estamos hablando del secreto Jordan. Es vistoso por lo mismo que va adentro de una zapatilla Jordan. ¿Secreto Jordan? O sea, ¿le han quitado las tabas a mi compadre, a Michael? Algo así, algo así. Pero de verdad, este es un trago muy, pero muy exquisito. Más que todo porque es muy refrescante. Cada uno ha puesto su gotita para que salga esta deliciosa mezcla. Claro que sí, claro que sí. A ver, papi, enséñanos Octavio esta mezcla. ¿Cómo se hace? Empezamos acá con la cachaza. Le vamos a echar un cuarto de onza. Ahí, ahí, lleva cachaza. Cachaza, ojo que cachaza, no, 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 la que salía con carne, no, no, esa no. Luego vamos con una onza de maracuyá, pura pulpa de maracuyá. Y luego vamos con jarabe de goma que es prácticamente azúcar líquida. Todo el mundo puede hacerlo en su casa. Ay, 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 cara, ¿estás anotando? No, 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 estás anotando. Un huevo de piña, vamos con una onza y media. Le vamos con su famosa jalada de crema de coco. De limón para, para integrar todo. Hace su chiqui, 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 chiqui. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Míralo con una sola mano, lo más. Pa' que aprenda, pa' que aprenda. Ya lo saben, mi gente. Es un trago exclusivo de Kangri Resto Bajo. Gente de Black & White, puchica, estoy fascinado aquí con Giorgio y la tensión que está teniendo, la musiquita que está de fondo. Todo espectacular, hermano, todo espectacular. El barman, he estado ahí con él, me ha preparado un Jordan. Te está dando sex, no, ya vi, ya vi que ya es tu punto débila. No, 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 ojo, para serte sincero, se me ha ido el picante. Manuel, Manuel, te estoy invitando al reto de las alitas picantes, ven. Dicen que eres bravo. A él le dicen el demonio. Él dice que él camina y come fuego. Ah, y entonces, pero fuego va a salir más tarde después. Voy a traer el secreto Jordan, como para que inicie. Este, este estuvimos, Tabio me estuvo explicando de este, que tiene maracuyacita y que esto que lo... Yo no como mucha fruta, hermano. Entonces te voy a dar la experiencia Kangri. Eso, ese secreto. Ese secreto que tienes contigo. Habla bien, ahí está. Aquí está, Kike, acá está lo que te prometí, el secreto Kangri. Ay, 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 ¿qué? Uno de los mejores tragos de Kangri, si no es por el mejor... Aguata, que me vas a matar. No, Kike, no, tranquilo, tranquilo. Acá tenemos la Flavor Blaster Pro. Ah, es la Master Master de la Blaster. Exactamente, la Flavor Blaster Pro es una arma para la coctelería. Exactamente, solo para cocteles. Claro, lo que vamos a hacer ahorita es ahumar el coctel mediante una burbuja. Con acá el líquido especial de la Flavor Blaster Pro, que no es dañino ni tóxico para nada. Al contrario, le da un sabor y aroma especial al coctel. ¡Allá! El olor es... ¡Uf, el olor es, pero... Octavio, bien, ¿ah? Esto solamente lo encontramos aquí. Exactamente, solo en Kangri Restobar, uno de los mejores aperitivos de acá. Es que es un aperitivo, lo que va a hacer que te abra el apetito para que puedas meterte una buena hamburguesa, una buena salchipapa. Las redes sociales de ustedes, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Cómo los pueden tratar? ¿Hacen delivery, no hacen delivery? En TikTok, en Instagram, en Facebook, como Kangri Restobar. Acá está, sin caso no lo pueden ver acá, Kangri Restobar. Así tal cual. También, si estás lejos de San Martín de Porres y quieres por Carmen de la Legua, por El Callao, igual sigue las redes como Kangri Burger o visita el local como Avenida Fosse 624 a la espalda del Hospital San José. Y este es aquí en San Martín, la Avenida Perú, 31-31. 31-31. ¿Ha ido más a una cuadra de universitaria del puente? En automático, lo vas a ver ahí nada más, hermano. Aquel que venga de parte de Black & White, tu chilcano de cortesía, y ven a disfrutar de las delicias de Kangri. Mira, estas salitas no las vas a encontrar en ningún lado, ¿ah? Estas salitas son las mejores de San Martín de Porres. Mil gracias por abrirnos las puertas, Papier. Va a ser una próxima porque vamos a volver a venir.